Aprende a bendecir. Meditación guiada. Hola una vez más, soy yo nuevamente, Víctor Faizca. Quiero que hoy aprendas conmigo a bendecir. Tienes todo el potencial para hacerlo. Por tu seguridad, trata de hacer esta meditación en un lugar tranquilo. Evita estar haciendo otras actividades en las que puedas ponerte en riesgo o que requieran tu atención, como conducir el vehículo, cocinar, entrenar en el gimnasio, entre otras. Queremos meditar en posición sentada o acostada preferiblemente. Puedes ir a tu altar personal de meditación, si es que lo tienes. Y si no lo tienes, puedes hacer la meditación en tu cama o en un sofá o en tu esterilla de puesta a tierra. La intención es que estés en una posición cómoda para ti. Queremos entrar en el estado meditativo. Manos a la hora. Coloca tus manos sobre tu pecho. Inhala profundamente. Inhala completamente de aire tus pulmones. Exhala lentamente por la boca, como si quisieras empañar el cristal de una ventana. Inhala nuevamente profundo, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Aguanta el aire en ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exhala por la boca lentamente. Inhala una vez más profundamente y cargándote de positividad en cada segundo que respiras. Aguanta el aire en tus pulmones por ocho tiempos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exhala por la boca de nuevo, lentamente, sacando la posible negatividad interior. Sigue respirando a tu propio ritmo, pero trata de que sea una respiración relajante. Hoy quiero compartirte algo especial. Eres bendición pura. Hoy has despertado con mucha salud. Tu pasado no es tu presente. Hoy eres mejor que ayer. Estás cada día alcanzando tus sueños. Cada vez que sonríes, le agregas un día más de vida a tu existencia en esta tierra. Cuando hablas tu verdad, llenas corazones de alegría. Siempre hay un modo positivo de hacer las cosas. Todo tiene su lado positivo. Y tú lo aplicas todos los días, ¿cierto? Cuando caminas por la calle, la gente te mira. ¿Sabes por qué? Es porque irradias luz. Iluminas vidas. Te mereces lo mejor. Porque eres lo mejor. Gracias por existir. Gracias por ayudar a los demás. Gracias por contribuir en la construcción de un mundo mejor. Gracias por ayudar a los demás. Gracias por contribuir en la construcción de un mundo mejor. Y potenciar tu poder interior. Bendigo. Que pude abrir los ojos hoy. Bendigo mi cama. Bendigo el agua que bebo. Bendigo. Bendigo los alimentos que consumo. Bendigo mi vida. Y agradezco que tengo salud un día más. Bendigo mis padres. Bendigo ningún celstino. Bendigo mi amor, al seco central. Bendigo mi vida. Bendigo mi corazón. Bendigo. Bendigo mi vida. Bendigo mi vida. Bendigo. Bendigo. Bendigo mi. hago y a todos los que se dedican a mi mismo oficio, bendigo mi cuenta en el banco, porque cada día crecen mis ingresos más y más y agradezco que puedo contribuir generosamente con el mundo y las causas de paz. Bendigo mi presente porque pone frente a mí lo que debo transformar para seguir adelante y hacer mis sueños realidad. Bendigo a los que no me comprenden, aunque a veces cueste un poco, los bendigo diariamente y los respeto por pensar diferente. Cada persona tiene derecho a creer su propia verdad. Bendigo a mi intuición. Bendigo a mis mentores de vida. Bendigo la tuya y la del mundo entero. Maravillosos mantras, ¿verdad? Te dejaré a solas por unos minutos para que disfrutes la música y de tu estado meditativo al máximo. Déjate fluir y toma notas mentales. Ind신, entren pa interpretaciones, juntas de vida. Bendigo a mi infección. Bendigo a mi ーム, jate coronáud al máximo. Bendigo de mucho tiempo, y Привет, soy como rezuca. ¡Nos mostracias, votea con los한� Sewasko y ol Tacos, ¡io curtrever! Bendigo de mucho tiempo, aplaudía con Dios, mejor ruin 1945o, mor여 y hum۔ Gracias por ver el video. 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 Gracias.